Música Jómame en tus brazos y embriágame de amor Llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, suélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarlo por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el hombre que soñé Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo para siempre Hazme olvidarlo Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarlo con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarlo por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el hombre que soñé Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo para siempre Hazme olvidarlo Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarlo Hazme olvidarlo Con tu amor Con tu amor